Hoy es 13 de octubre, es el Día del Abogado. Es el Día del Abogado el que se supone que debería ser un vigilante del Estado de Derecho, del debido proceso, de la Administración de Justicia, del defensor de la Constitución Política del Estado y todas las leyes del país. Ser abogado ahora es muy difícil. Primero porque muchas veces te puedes amanecer escribiendo el mejor memorial, más fundamentado, lleno de toda la doctrina y jurisprudencia que existe en el país, nacional e internacional, pero resulta que un telefonazo de algún funcionario del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Gobierno o de algún político termina torciendo cualquier decisión judicial. Así que no tengo mucho que festejar el día de hoy porque no estoy contento, porque en el área en la que me desenvuelvo, que es la Administración de Justicia, cada vez la encuentro mayores injusticias y la situación cada vez más compleja. Cada vez estamos mal, muy mal y no hay la menor posibilidad de que esta situación mejore. Se dan cuenta, no hay a vistas ninguna reforma judicial, no hay la menor intención del Gobierno de administrar correctamente la justicia o ver la forma de mejorar la transformación de la justicia. Y ni qué decir de la gente que vive en Sucre de justicia, como es el Tribunal Constitucional, como los vagos, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que son unos parásitos que no hacen absolutamente nada, que viajan por el país, que no llevan un solo caso y que viven de los fallos que desarrollan en casación en la Corte Suprema de Justicia. Encima de lo llovido, mojado. Ayer, un juez, saliéndose de todos los marcos de cualquier procedimiento, cuando ya se había vencido la etapa preparatoria, o sea los seis meses, el proceso penal tiene seis meses de etapa preparatoria, que se refiere a la etapa en la cual se debe desarrollar la investigación. Aquí van siete meses del proceso injusto, ilegal, que se le lleva a Rómulo Calvo. Y es obvio de que en este momento la profesión más difícil que existe en Bolivia es ser político, ser abogado opositor o ser dirigente cívico opositor. Estamos a 13 de octubre y faltan pocos días para que si no existen algunos cumplimientos de las prorrogativas que ha solicitado la institucionalidad cruceña respecto a que el censo se debe desarrollar en junio de 2023, las cosas van a cambiar y se están complicando. El más está cada vez más dividido, está más fraccionado. Sus peleas y sus punas internas los está llevando en un declive, en una caída estrepitosa. Si yo creo que si fueran elecciones no sacan ningún 25%, hasta sus bases están totalmente diluidas. Están entre los zánganos que vivieron 14 años de Evo Morales y los que ahora quieren vivir de Arce, pero ambos lados están totalmente enfrentados en una encarnizada batalla por deshacerse. Jamás se ha visto una batalla interna de la dimensión en la que están haciendo, aunque hay algunos que dicen, por tratar de controlar el escenario, dicen, no, no estamos divididos. Están más divididos que nadie. Pero lo más lamentable de todo eso es que mientras esto se divide no encuentro una muestra de unidad de parte de la oposición. Hace pocos días se celebraban los 40 años del retorno de la democracia a nuestro país y los mensajes eran totalmente dispersos. O sea, ni siquiera el día de la democracia los frentes opositores tuvieron la capacidad de encontrarse y mostrarle y darle tranquilidad al conjunto de la ciudadanía con el único fin de decirle que la democracia hay quien la defienda. La democracia solamente está en este momento defendida por los ciudadanos de a pie. Por los ciudadanos que fueron cerca de más de un millón trescientos mil personas en el último cabildo que hicieron y que hoy le costó a Rómulo Calvo su derecho a no poder salir a trabajar. El artículo 46 de la Constitución Política del Estado establece que toda persona tiene el derecho al trabajo y Rómulo Calvo tiene derecho a salir a trabajar. Y el artículo 24 de la Constitución Política del Estado también dice que toda persona tiene derecho a salir a protestar y él tiene derecho a protestar porque él está representando al colectivo de Santa Cruz y de muchísimos departamentos del país por un censo antes del final del 2023. Él está haciendo y él está asumiendo la responsabilidad y la está sufriendo. Mi mayor solidaridad con Rómulo frente a las actuales circunstancias. Hoy día lo encerraron en su casa lo están obligando con vigilancia policial a que no salga de su casa en cierta forma lo encarcelaron dentro de su casa eso es lo que hizo. ¿Y quién lo hizo? Un abogado que hoy día seguramente va a festejar va a festejar por ser expusilánime y que además se refleja a favor del gobierno del MAS qué vergüenza que lo que pasa en este país a los líderes a los dirigentes a la gente que quiere cosas buenas que trabajan limpia y transparentemente por mejorar las condiciones de los bolivianos de todos los bolivianos porque el censo del 2023 es un censo que beneficia a todos los bolivianos. Lamentablemente así está la justicia a Rómulo Calvo le están violentando sus derechos constitucionales el 46 el 24 y básicamente el 410 de la constitución política del Estado porque la constitución política del Estado que es la ley del país dice que primeramente está la constitución política del Estado y después están los tratados internacionales y Bolivia es signatario de diversos tratados internacionales como el pacto de los derechos políticos y toda persona tiene irrenunciables sus derechos políticos y Rómulo Calvo los tiene y se los quiere encuartar y en el caso del derecho a la protesta y todos los derechos se encuentran totalmente establecidos y respaldados por convenios y tratados internacionales y la constitución política del Estado y nadie y nadie absolutamente nadie puede negarle el derecho a protestar a uno en este país mientras exista democracia por eso hay que seguir luchando por la democracia sin embargo la cobardía el temor y el abuso hacen de que Rómulo Calvo no pueda salir de su casa para continuar trabajando en el tema de de los resultados en función de que el censo se dé en junio del 2023 pero saben pensándolo bien yo pienso que se equivocan cada vez que hacen una medida más abusiva lo único que logran es una mayor solidaridad del pueblo yo creo que hoy día Rómulo Calvo puede ser que esté encerrado en su casa con su esposa con sus hijos pero él está más fuerte y más grande que nunca Rómulo aguántate no no todo no toda no toda la maldad no todo lo malo es para siempre ya vienen tiempos mejores y al pueblo boliviano no abandonemos a quienes se sacrifican por nosotros no se olviden de Yanine no se olviden de la gente de la resistencia Cochala no se olviden de todos los muchachos esos que están detenidos no se olviden de Pumari por más errores que han cometido está solo y todo el mundo se olvidó no se olviden de los presos no se olviden no hay que olvidarse hay que fortalecer la capacidad de unirnos de integrarnos hay que provocar de que los proyectos políticos democráticos embarcados en comunidad ciudadana en Queremos y las plataformas y todos los ciudadanos de a pie sigan fortaleciendo esta reconquista de la democracia no podemos dejar dar un paso atrás y debemos seguir avanzando haciendo y defendiendo esta democracia en clenque pero democracia al fin hasta fortalecerla y hacerla una democracia fuerte donde sus instituciones estén totalmente fortalecidas consolidadas y que exista un respeto por todos los ciudadanos entre tanto hoy es el día de los abogados saludo a aquellos abogados que defienden el derecho que tienen fe en la justicia y que trabajan cumpliendo la ley entre tanto no les deseo nada bueno a aquellos abogados que se entregan y que cometen prevaricatos y que atentan en contra de los de la justicia que responden llamadas telefónicas que manipulan la administración de justicia ellos deben darle vergüenza porque ser abogado es un honor los abogados en cierta forma somos médicos sociales y tratamos de curar las heridas que se provoca la sociedad y en este caso hoy día estamos frente a los gobiernos que atentan contra la sociedad y la democracia entre tanto no tengan fe porque no hay que perder la fe en la justicia que pronto vendrá ni en la democracia porque este es un mecanismo que nos va a garantizar poder vivir bien como lo merecemos todos los bolivianos soy Kamba soy Kamba soy Kamba